¿Qué es la solución de Nortel? Nortel ofrece una solución completa desde la consultoría en el modelo de negocios de cómo lanzar esto al mercado, cuenta con una serie de partners para distintas aplicaciones orientadas a la seguridad pública, a la operación de la ciudad, orientadas también a videos interactivos, voz sobre IP, aplicaciones educativas, aplicaciones de salud para los hospitales. Y Nortel provee la infraestructura Mesh, que se llama, que es basada en tecnología Wi-Fi, en bandas no licenciadas, que es lo que soporta la solución y además un portafolio de servicios completo, desde el diseño y la implementación de la red hasta incluso la operación de la misma, si es que la ciudad considera que lo quiere hacer así. En lo que nosotros vemos, la principal aplicación que está empujando a las ciudades a moverse a esto es el tema de seguridad. Y para seguridad pública, el despliegue de cámaras, la ciudad lo podría hacer por sí sola, si es que no piensa desplegar ninguna otra aplicación encima. Si además de seguridad queremos dar algunas otras aplicaciones de valor agregado y ya hablar de aplicaciones educativas, aplicaciones para operación de la ciudad, para los hospitales, ahí sí quizás sea mejor el esquema mixto en donde se traen a empresas que tienen más experiencia en la operación de estas redes y se arma el modelo beneficioso para las dos partes. Bueno, hasta ahora la ciudad de Buenos Aires ha mostrado interés, a fines del año pasado hubo una audiencia pública en donde se invitaron a varias de las empresas y proveedores a hablar sobre este concepto y están interesados eventualmente en estudiar si se puede hacer un despliegue de esta naturaleza, focalizado en el tema de seguridad como punto número uno. La otra ciudad es Rosario, Rosario también ha mostrado mucho interés en hacer un despliegue de este tipo. Esas dos en Argentina son las dos principales, pero vemos una tendencia en toda Latinoamérica a que hay cada vez más ciudades y municipios que están empezando a interesarse en la solución. Y después aplicaciones más concretas en campus universitarios, lo que podría ser countries o barrios privados, son cosas más chicas, pero que la solución por ser relativamente costo efectiva puede aplicar también. Nosotros siempre mencionamos Taipei y Moscú porque Taipei es la red Wi-Fi más grande del mundo en servicio hoy. A la fecha hay desplegado más de 6.000 access points, cubre el 90% de la superficie de Taipei, que son 272 kilómetros cuadrados, muy parecido a Buenos Aires, y cubre 2.600.000 personas.